de la campaña electoral rumbo a la Casa Blanca el día de ayer Trump se disfrazó de trabajador presentándose en un restaurante de comida rápida en Pensilvania donde como vemos se colocó un delantal y preparó papas fritas para burlarse de la demócrata Kamala Harris quien ha dicho que trabajó en una cadena de comida rápida cuando era joven Trump la desmiente Kamala Harris al mismo tiempo celebra su cumpleaños número 60 en iglesias afroamericanas de Georgia uno de los estados considerados clave para el resultado electoral en compañía de esto del legendario Stevie Wonder quien cantó su versión de feliz cumpleaños pero en las redes esto ha sido noticia lo que fue relevante es que pues Trump fue a buscar trabajo según él porque siempre había querido trabajar dijo en un restaurante de comida rápida y además de que se quitó el saco y se colocó el delantal negro y amarillo la nota fue lo que hizo con la gente que la sorprendió al encontrarse con ellos en la ventanilla de autoservicio esto fue más o menos lo que pasó nadie se esperaba encontrarse a Donald Trump repartiendo hamburguesas y papas pero mientras Trump repartía papas fritas en este restaurante Kamala festejaba a lo grande le tocaron las mañanitas y así sonaron en voz de Stevie Wonder lo que fue sin duda alguno tendencia es el cumpleaños de Kamala Harris porque fue muy felicitada en las redes sociales recibió cantidad de pues para bienes por ello uno de los primeros fue Joe Biden quien posteó ha sido para mí tener a mi lado a quien será una gran presidenta en la imagen como vemos se le ve sonriente intercambiando algunas palabras y por cierto Biden la lleva tomada del brazo y también felicitaron a Kamala a senadores demócratas que era de esperarse el expresidente Obama que también era de esperarse y su aspirante a vicepresidente de los Estados Unidos Tim Walz quien además de los buenos deseos dice que es un honor estar en la contienda juntos lo que fue nota es que Kamala le respondió y le agradeció el detalle y le dijo vamos a ganar y recuerde que este 5 de noviembre tendremos una transmisión especial con motivo de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos Kamala Harris o Donald Trump quien va a gobernar durante los próximos cuatro años al país más poderoso del mundo ese día también quedarán definidos los 468 escaños del congreso recuerde será el martes 5 de noviembre a partir de las 3 de la tarde elecciones USA 2024 a través de nuestra multiplataforma la multiplataforma de uno tv la presidenciales de los Estados Unidos vamos a volver al show esto va a ser una carrera muy rara hasta la finalidad soy el que va a salvarse a España Donald Trump hace grandes promiscillas y siempre debe es darse a entretenir y vamos a hacer una buena toda América más ¡Again!